¡A Osvaldo Sánchez! ¡No se le escapa ninguna! Yo soy un hijo de madrugada ¡No! Bueno, en el terreno de juego Esta vez, Osvaldo, al igual que otros, tratarán de lidiar con tu mala memoria Mientras cantan ¿Te la sabes? ¡Cantan! Segunda temporada, gran inicio, domingo 11 de mayo, 7 de la noche